¡Suscríbete! ¡Saltando! 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 ¡Saltando los peruanos! ¡Saltando Ecuador! ¡Saltando los peruanos! ¡Saltando Ecuador! ¡Sí! Y yo jamás me olvidaré entender el porqué te burlaste de mí y ya que te amé desde mi vida pero hoy te has burlado de mí no quiero verte nunca más así que vete ¡Saltando! 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 Ya no, ya no te quiero Una vez más, fuerte Y que se pague Por mentirosos Por borrachitos Chicas, un grito Vete, porque te burlaste de mí Por eso vete Corazón serrano Y la mano se arriba, la mano se arriba Y salta, y salta, y salta, y salta Y salta, 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 salta ¡Santa, mi cariño! Señora Karina, señora Mariela, señor Julio, señora Ola ¡Mucho cariño! Y yo jamás Lograré entender El por qué te burlaste De mí Y ya que te amé Hacia mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte Nunca más Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete 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 Ya no te quiero Ya no te quiero Para Rati Cabrera Con mucho cariño De parte de Leoncito Vete Vamos, amigos, hermano Vamos, amigos, hermanos Vete D 열� D Y a to Leoncito ¡Salud! ¡Pero Clásico, perro! ¡Pero Clásico, perro! ¡Pero Clásico! ¡Yeah! Y que viva el Perú, carajo. Leiciño, ven, ven, por acá, Leiciño.